Música Más me destruye la incertidumbre en que estoy pasando Es que la nieve crua entre los años mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia fuerte esperando Y se me agota ya la paciencia fuerte esperando Que a veces yo te levante a rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Te juntan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante a rayar el día Y que el inicio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Te juntan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de voces Y que le diría un pérdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan bien una sola tu alma y la mía Y a ver el sol, y ya no sorprenda corazón Y que le diría un pérdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡A ver el sol, y ya no sorprenda! 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 Música Música Música